gracias por el nuevo día gracias a ti señor por un día más de vida y quizás por un año más junto a mi familia y seres queridos gracias señor por el ayer por el día de hoy y por el de mañana si es que en tus planes lo podré lograr y aunque así no lo sea de todas formas las gracias te tengo que dar gracias gracias señor por lo vivido gracias también por dejarme ver las maravillas que has creado y por darme las fuerzas y la oportunidad de por ellas poder luchar gracias por darme la fe y las esperanzas de que mis sueños se harán realidad amén si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida compártela con tus amigos y familiares con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escriben en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga